El gobierno llama a levantar el paro médico, recordó que se modificaron los artículos observados y los convocó a trabajar en la reglamentación de la ley. Sin embargo, los médicos aseguran que no cesarán hasta que se abrogue la norma. Los médicos continúan en paro. Este miércoles cumplieron el sexto día de la extrema medida. La viceministra de Salud se refiere al tema... Creo que hay que deponer ciertas posiciones. Creo que no hay nada más importante que la vida de cada uno de los bolivianos, de todos los bolivianos. Nos hemos sentado, hemos dialogado y hemos firmado un acta de entendimiento. Ellos tenían un compromiso, nosotros tomamos un compromiso. El nuestro fue aceptar la modificación en la redacción de estos tres artículos. Se ha modificado la redacción, se han incorporado sus observaciones en la ley. Tenemos un pendiente, es que nos sentemos a trabajar en el decreto supremo que reglamenta esta ley en estos tres artículos. Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas. Desde el Colegio Médico de Santa Cruz tienen una respuesta. No saben cómo se maneja el sistema de salud. Es una vergüenza que haya este tipo de comentario. Es una ley que está disfrazada porque el objetivo de esta ley es centralizar el poder. Y eso también nuevamente no lo vamos a permitir. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar en la reglamentación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!